buenos días profe hola hola muy buenos días hola profe hola hola buen día buenos días muchachos muy bien afortunadamente esperando que ustedes también se encuentren muy bien con mucha salud con mucho entusiasmo su merced está en lo correcto buenos días profe muy buenos días con bueno muchachos comenzamos con la las personas que ya están conectadas. Muy buenos días a todos, como siempre, bienvenidos a este espacio. Vamos a realizar rápidamente el llamado a Lisa. ¿Listo? Ya saben, contestan con su apellido y diciendo presente. Hola, buenos días. Bueno, muy bien. Comenzamos entonces con... Permítanme, por favor. Muy buenos días. Listo. Ahora sí. Comenzamos con... Logan Acosta y César Afanador. Presente, César Afanador. Muy bien. Continuamos con Jessica Aguilera y Manuel Alvarado. Alvarado, presente. Muy bien, Manuel. Seguimos con María Fernanda Arevalo y Maikol Arias. María Fernanda Arevalo y Maikol Arias. Arevalo, presente. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Mafe. Continuamos con... Daniela Ariza y Juanes Auna Uciqui. Daniela Ariza, presente, profesor. Profesor, Juanes Auna Uciqui, es que yo puedo echarla. Listo, Dani, gracias. Bueno. Bueno. Muy bien. Continuamos con... Juan Esteban Auna Uciqui y Brian Barreto. ¿Yo se le dirá a Brian Barreto y Bautista? Señores, efectivamente. Brian Barreto y Gineta Anila Bautista. Presente, presidente Bautista. Muy bien. Listo. Lilian Bernal y Sara Canti. Presente Bernal. Muy bien. Profesor, Juanes Auna Uciqui, escribe en el caso. Gracias. Listo. Sara Nicole Castillo y Sara Manuela Clavijo. Presente Clavijo. Perfecto. Muy bien. María Alejandra Feo y Naren Roxana Flores. Presente Flores. Presente Feo. Muy bien. Don Elciben Franco y Sharica Alejandra García. Presente García. Profesor, Jorge. Muy bien, Sharica. Ricardo Gómez y Edison Leónel González. Gómez, presente, profesor. Presente Edison. Muy bien, perfecto. Ana Yasmín Gualteros y Nicole Estefani Higuera. Presente, Gualteros. Presente Higuera. Perfecto, muy bien. Nicole Sofía Jaimes y Juan José Rincón. Presente Rincón, profesor. Presente Jaime. Muy bien, los dos. Sara Sofía León y Andrés Esteban López. Presente Sara Sofía León. Muy bien. Perfecto. Daniela Mejía y Kele Joana Miranda. Mejía presente, profesor. Muy bien. Camilo Andrés Mogollón y Matías Moreno. Presente Camilo Andrés Mogollón. Moreno, presente. Muy bien, los dos. Daniel Esteban Parra y Laura Catalina Plazas. Presente Laura Plazas. Muy bien. Muy bien. María Alejandra Quintero y Kevin Julián Reyes. María Alejandra Quintero y Kevin Julián Reyes. ¿No? Mariana Rocha y Emanuel Rivas. Presente Rocha, profe. Presente Rivas, profe. Muy bien, los dos. Vamos con Sara Sofía Saavedra y María Alejandra Saenz. Presente Saavedra, profe. Muy bien. Carlos Esteban Sánchez y Ana Sofía Sánchez. Presente Carlos. Presente Ana, profe. Perfecto. Juan Santiago Tique y Juan Pablo Torre Negra. Torre Negra presente. Yo a Santiago Tique presente. Muy bien. Juan Camilo Trujillo y Nijiret Sofía Baquiro. Presente Juan Camilo Trujillo, profe. Muy bien, los dos. Bueno, personas que hagan falta, levantan la mano y los colocamos en la lista. Yo puedo, si me hace el favor de ponerme de asistencia entre los dos. Profe, yo no sé. Yo he ido presente, pero yo no sé si tú me pudiste escuchar. Profe. Sí, señora. Señor. Profe, una pregunta. Ya llamaste a Reyes, es que se me apagó el celular y me tocó salir a conectarlo rápido. Por si yo llamaste a Reyes presente. A Reyes, ok. Sí, se te llamé. Muy bien. Listo. A ver, ¿quién más? Nicole Stephanie, sí, señora. Sí te escuché. Perfecto. Y por ahí escuché a alguien más. Andrés Esteban López. ¿Cierto? Bueno, creo que... Listo, también te llamé. Ya te puse en la lista. Listo, ¿alguien más? Gracias, profesor. No, señor, con gusto. Sara, Nicole Castillo, bueno. Listo, Sarita, ya estás en la lista también. Bien. Bueno, comenzamos entonces con la actividad del día de hoy para la cual vamos a continuar con la plancha que estábamos realizando la semana pasada. ¿Listo? Listo, entonces, por favor, vamos buscando... La clase pasada tú no dejaste para subir evidencia, ¿cierto? No, mi vida, la clase pasada no tuvimos evidencia. Solamente teníamos que... Tener listo lo que habíamos hecho la semana pasada para completar el hoy. Bueno, entonces, vamos realizando la hojita, por favor, para completar la actividad. Me indica, por favor, cuando ya todos la tengan. Ya, profesor. Listo, muy bien. Esas hojitas van para la carpeta, ¿no? Para que no se les olvide. ¿Qué profesor yo la tengo? Profesor, puedo hacer una hoja dinero cuatro, sino una hoja cuadriculada. Es que yo lo tengo hecho, pero no me gusta cómo quedó. Claro que sí, lo puedes hacer en una hoja cuadriculada. No hay problema. Listo, ya les voy a proyectar pantalla. Voy a meter... Listo, chicos, muy bien. Listo. Lo que estamos viendo en pantalla es algo muy parecido a cómo nos va a quedar nuestra plancha una vez la finalicemos. Entonces, bueno, vamos a quedarnos en la parte en la que nos quedamos la semana pasada. Listo, entonces voy a borrar esto del interior. Creo que quedamos ahí en el cuadrito amarillo ya. En el cuadrito, ¿cierto? Listo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Qué bien apague el audio. Sí, señor. Listo. Listo, chicos. Bien. Repasamos entonces rápidamente lo que hicimos la semana pasada. Básicamente nosotros realizamos ese cuadrado en el centro de nuestra hoja, ¿verdad? También lo que hicimos fue realizar una cruz a manera de X que divida nuestro cuadrado, ¿cierto? Pusimos una por este medio, otra aquí. Muy bien. Y también realizamos un cuadrado interno en el centro de nuestro cuadrado, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Más o menos íbamos en este punto. Habíamos alcanzado a hacer también el cuadrado pequeño de la esquina, ¿cierto? Sí, profesor, pero tú dijiste que marcáramos unos punticos a los lados. Ok, perfecto. Listo, muy bien. Después de hacer el cuadrado, marcamos la línea, ¿cierto? Sí, profesor. Listo, perfecto, muy bien. Listo, aquí ya tenemos el cuadrado. Eso, muy bien. Listo, ¿qué más hicimos la semana pasada? Entonces, después de que nosotros ya tenemos realizado este cuadrado, aquí en la esquina de nuestro cuadrado central. Profe, y también nos hiciste hacer como unas rayas que, o sea, por ejemplo, que salieran de la mitad de la X y tocaran más o menos el cuadrado. Ah, perfecto, ya las hicimos también. Ah, no, íbamos súper adelantados. Listo, entonces, vamos a hacer las líneas. Sí, profesor, en las punticas del cuadrado, en las punticas. Perfecto. Aquí. Listo, chicos, perfecto. Y vamos en ese punto, ¿verdad? Sí, profesor. Ah, no, profesor, habíamos hecho el cuadrado de atrás, sí. Sí, profesor. Ok, bueno. Voy a revisar aquí rápidamente, que me parece que uno de ustedes me envió su avance aquí por la plataforma. La publico en el muro, entonces, vamos a revisar. Daniela, apaga su audio, por favor, Daniela. A ver, Carlos. No me hice las rayitas, porque pues, como te dije, me quedo todo fin. Ok. Lo estoy haciendo, hermano. Para practicar el estudio. Ah, ok, dale, no te preocupes. Dale, te entiendo. Ok, bueno, listo. Pero más o menos me guío en qué punto íbamos. Listo, chicos. Bien, vamos a continuar entonces desde ese punto, porque sigue, digamos, el paso un poquito más complejo de todos. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar desde aquí. Y, ¿qué vamos a hacer? Recordemos, debemos identificar el punto en el cual se cruza mi línea roja con mi línea azul. Entonces, vamos a buscar ese punto en el cual se cruzan estas dos líneas, que sería ese de acá. ¿Verdad? Ya que identificamos ese punto en el cual se cruza la línea roja y la línea azul, vamos a realizar una línea completamente recta, que vaya desde ese punto hasta la línea de la X. Es decir, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, igual vamos a retomar desde acá. Listo, perfecto. Aproximadamente hasta ese punto. Después, desde esa marca, vamos a hacer una línea recta hacia abajo, que vaya desde la X hasta el otro punto en el cual se cruzan la línea azul y la línea roja. Ahora, muy bien, una vez tenemos esto, completamos nuestro cubo, esta caja va a ser un cubo tridimensional, que va a estar en la esquina de nuestra habitación. Bueno, tengamos en cuenta que todas las líneas de los elementos que estén en el suelo, en las paredes o en el techo, van apuntando hacia mi punto de fuga, ¿verdad? Démonos cuenta que el punto de fuga está en la mitad. Todo va apuntando hacia mi punto de fuga. ¿Ven? Por lo cual, las líneas laterales de la caja que estamos realizando, démonos cuenta que van apuntando hacia el centro. ¿Cierto? Entonces, de la misma forma, todos los elementos que realicemos van a ir apuntando hacia el centro, que es nuestro punto de fuga. Perfecto. Una vez nosotros ya realizamos nuestra caja, ya podemos ir borrando esas líneas azules, que son las líneas de guía. ¿Cierto? Yo voy a completar mi caja y voy a comenzar a borrar esas líneas de guía. Ya no las necesitamos, entonces las podemos ir borrando. Eso. Las vamos borrando. Listo, perfecto. Muy bien. Ya como tenemos completada nuestra caja, también vamos borrando las líneas rojas del centro, porque ya no las vamos a necesitar. Ahora, entonces, yo voy a ir borrando también todo esto, esas líneas internas. Listo, bien. Ya pusimos el primer elemento de nuestra habitación con perspectiva paralela, que fue el mueble o la caja que se encuentra en la esquina. ¿Listo? Esto más adelante lo podemos ir coloreando del color que nosotros decidamos para comenzar a diferenciar cada elemento. Bueno, chicos, ahora vamos a comenzar con la puerta de la habitación. Para hacer la puerta, vamos a realizar, por favor, una línea completamente recta, completamente vertical, de este lado de la pared. Bien, listo, esta línea va desde el piso de la habitación, pero no alcanza a llegar al techo. Queda con un espacio entre el extremo de la línea y el techo. Bien, entonces, démonos cuenta que debemos dejar este campito chiquitico. Lo voy a hacer acá nuevamente, eso, perfecto. Esta línea, para hacerla, vamos a dejar aproximadamente un centímetro a partir del borde de nuestro cuadrado. Esto dejamos más o menos un centímetro y realizamos nuestra línea. Ya saben, la línea va desde el suelo, pero no alcanza a llegar hasta el techo. Queda un campito libre, queda un campito blanco. Bueno. Listo, chicos, perfecto. Cuando ya tenemos esto completamente realizado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra línea de guía. Bien, estas líneas de guía yo las hago de color azul para que ustedes lo puedan diferenciar, pero ustedes lo van a hacer con el lápiz lo más suave posible. ¿Por qué suave? Porque estas líneas nosotros después las vamos a borrar. ¿Listo? Entonces, esa línea va desde el centro, desde mi punto de fuga, y va también hasta el borde de mi cuadrado negro, el cuadrado grande. Sin embargo, de la misma forma como hicimos con nuestra caja, esa línea va a ir rozando la punta de la línea que acabamos de hacer. ¿Listo? No puede ir arriba, no puede ir cruzándola, debe ir rozando la punta. Nos va a quedar de esta manera. ¿La línea azul? ¿La línea azul? Sí, señor. Claro que sí. Repetimos nuevamente. Listo. Entonces, una vez nosotros ya tenemos esta línea recta, esta línea completamente vertical, acá puesta en este lado de la pared, que recordemos, va desde el piso, pero no alcanza a llegar hasta el techo. Aquí vamos a dejar un campito. ¿Bien? Cuando ya tengamos esta línea, vamos a realizar ahora sí nuestra línea de guía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea desde el centro de nuestro dibujo, desde el punto de fuga, que vaya hacia el borde de mi cuadrado negro. Bueno, una línea completamente recta. Esa línea debe ir rozando el extremo de la línea roja que acabo de poner en la pared, ¿cierto? No debe ir acá muy arriba, ni tampoco debe ir por acá abajo. Debe ir exactamente en el punto en el que rosa la punta de la línea de la pared. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿El cuadro de este grande cuántos centímetros será? ¿El cuadro cuál? El grande. Para este no teníamos... El de rojo. Ah, el de rojo. Ah, el de rojo. El de la mitad, ¿sí? Sí, señor, es que te maño la hoja y todo el que te lo trajo. Ok, más o menos desde el centro medimos 5 centímetros hacia las esquinas. ¿Listo? Entonces, del centro hacia la esquina debe haber más o menos 5 centímetros. Profe, ¿ya ya morita? Uy, pero hace rato. Apenas inició la clase. Sí, señor, es unos minuticos después. Muy bien. Ya te pongo en la lista, ¿bueno? Sí, señor. Bueno, 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 continuamos. Una vez nosotros ya tengamos nuestra línea azul, nuestra línea de guía, vamos a utilizarla para hacer la otra línea de nuestra puerta. Lo que estamos haciendo es la puerta de la habitación. Vamos a hacer una línea recta, completamente vertical, desde la línea azul que acabamos de realizar, hasta el piso. ¿Listo? ¿Listo? La distancia que van a dejar entre una línea y la otra, pues, la que ustedes quieran, la que ustedes consideren, dependiendo de qué tan ancha o de qué tan angosta quieren que sea su puerta. ¿Listo? Lo importante es que la línea vaya desde el piso de la habitación hasta la línea azul de guía que acabamos de realizar. ¿Listo? Una vez ya tengamos esas dos líneas, las vamos a conectar por la parte de arriba, guiándonos también por la línea azul que acabamos de poner. ¿Listo? Nos quedará de esa manera la puerta. ¿Bien? Nuevamente identifiquemos que el ángulo de inclinación de la puerta apunta también al centro, apunta también a nuestro punto de fuga. ¿Cierto? Una vez ya acabamos la puerta, ya podemos comenzar a borrar esas líneas azules, esas líneas de guía, que ya no las vamos a necesitar. Entonces las vamos a empezar a borrar con mucho cuidado. Perfecto, muy bien. Cuando ya tengamos nuestra puerta, también le podemos colocar algún tipo de color, el que quieran ustedes, para diferenciarla de los demás elementos. Lo voy a pintar de color café. Listo, chicos, bien. Ya casi acabamos. Ahora vamos a poner un cuadro en nuestra pared. ¿Qué vamos a hacer para esto? Nuevamente vamos a volver a nuestras líneas de guía. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar desde el centro de mi figura, desde el punto de fuga, una línea que vaya hasta el borde de mi cuadrado negro. Bien, hasta el borde del lado izquierdo. ¿Listo? No va a estar muy en la mitad, ni tampoco va a estar muy arriba, sino que va a estar más o menos hasta este punto. ¿Listo? Cuando ya la tengamos, vamos a hacer una segunda línea en esta ocasión. Vamos a hacer una segunda línea que vaya también hasta el borde. Tampoco va a estar muy arriba, ni tampoco va a estar muy abajo, rozando con la caja, sino que va a estar más o menos hasta este punto. ¿Listo? Recordemos que las medidas son muy aproximadas, no son medidas exactas, sino que lo importante es que nos quede lo más parecido posible y que todo vaya apuntando hacia nuestro punto de fuga. ¿Bien? Perfecto. Una vez ya tenemos las dos líneas de guía, las vamos a utilizar para hacer el cuadro de la pared. ¿Qué vamos a hacer? Al igual que como hicimos con la puerta, vamos a realizar una línea completamente vertical, que una ambas líneas azules. Aquí hicimos una perfecto. Y después vamos a hacer otra línea que se acerque a la pared del fondo. ¿Listo? Entonces la vamos a hacer por acá. Perfecto. Una vez las tengamos, nos resta solamente unir los extremos de las líneas que acabamos de hacer. Entonces, los unimos por arriba. Y también los unimos por debajo. Perfecto. Nuevamente, démonos cuenta que el ángulo de inclinación de la parte superior y de la parte inferior del cuadro van apuntando hacia el centro, a nuestro punto de fuga. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Cuando ya tengamos esto, nuevamente vamos a ir borrando con mucho cuidado las líneas azules que utilizamos para el cuadro. Listo, entonces yo las voy a ir borrando acá con mucho cuidado. Listo, profe. ¿Listo? Listo, profe. Listo, yo voy a borrar acá un poquito más. Profe, yo le pongo a las líneas de que tenemos que borrar porque yo tengo un cuadrito que está adentro. ¿Señor? La próxima es que yo quiera que hagamos líneas para después borrarlas, para que no las haga fácil, porque voy a borrarlas más fácil. Yo te entiendo, Daniel. ¿Te cuesta borrarlas? Más o menos. ¿Muy retenidas? Ah, vale, 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 listo, sí, 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 sí. Bueno, si cualquier cosa las líneas, en este caso azules o líneas de guía, van a ser líneas que muy posiblemente vayamos a borrar, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Listo, chicos, perfecto, muy bien. En este punto vamos a colocar los elementos que ustedes quieran poner, los elementos que consideren que quieren poner en su figura. Ahora, si quieren colocar algún elemento en el techo, en la pared, en el suelo, todo esto va a ir apuntando a nuestro punto de fuga. ¿Listo? Probe cómo sería un bombillo. Ok, muy bien. En caso de que sea un elemento pequeño, un bombillo, si podemos colocar, sencillamente, el elemento pequeño que queramos poner. Por lo que sea, un tapete en el piso. Dime, 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 el piso qué. Un tapete, profe, se podría poner un tapete en el piso, ¿cierto? Se podría poner un tapete en el piso, pero en esta ocasión vamos a hacer algo diferente para el suelo. ¿Listo? Para que nos quede un poco más elaborado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imaginar que vamos a tener diferentes tabletas acá en el suelo, que va a ser un suelo enchapado. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar... Ah, sube como si fuera un ajedrez. Exactamente, muy bien. Lo vamos a hacer de esa manera. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? En caso de que nosotros queramos poner tabletas cuadradas en el piso, pues no las vamos a poner con cuadrados comunes y corrientes, puesto que no estarían apuntando a nuestro punto de fuga. ¿Qué vamos a hacer para esto? Y con rectángulos. Dime. Y con rectángulos. No, tampoco. Es decir, si los colocamos así de forma plana, pues no nos va a funcionar porque se nos va a perder la ilusión, ¿verdad? Se nos va a salir de la perspectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Vamos a prestar atención. Vamos a empezar a identificar una medida establecida que nosotros queramos poner para nuestras tabletas. ¿Listo? La que quieran ustedes. En este caso, yo voy a utilizar una medida de... A ver, uno, dos, tres, cuatro, de cinco centímetros. Yo voy a utilizar una medida de cinco centímetros. Ustedes utilizan la que quieran. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, voy a contar desde la esquina de mi figura, de mi cuadrado grande, aproximadamente cinco centímetros hacia adentro. Entonces, voy a empezar a contar uno, dos, tres, cuatro y cinco. Desde ese punto, voy a realizar una línea recta que vaya... Ahí tenía puesto el cuadrado. Eso, ahora sí. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Realizo desde ese punto una línea recta que vaya... ...hasta mi punto de fuga. Va a quedar de esa manera. ¿Listo? Hola. Perfecto. Muy bien. Cuando ya tenga esa primera línea, voy a realizar otra. Desde aquí voy a contar la misma medida. En mi caso, son cinco centímetros. Si ustedes quieren que su tableta les quede más grande o más pequeña, utilizan la medida que deseen. Bien, pero en mi caso, voy a contar otros cinco centímetros. Uno, dos. Tres, cuatro y cinco. Y voy a hacer lo mismo. Desde aquí... ...voy a realizar una línea recta que vaya hacia el centro. ¿Alguno? No, yo no, pero... Ok. Listo. Bueno, voy a seguir contando otros cinco centímetros. Uno, dos, tres, cuatro... ...y cinco. ...y voy a hacer... ...la siguiente línea. De la misma forma. Pero, ¿eso va encima del cuadro? Chicos, como estas son líneas de guía, entonces son líneas que vamos a tener que borrar. Entonces, vamos a hacerlo muy suavemente, de manera que cuando pasen por encima del cuadro, no les quede muy marcado. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, pues... Listo, perfecto. Muy bien. ¿Pero no tenemos que hacer esas líneas obligatoriamente? Estas sí las tenemos que realizar obligatoriamente. La que no es necesario que realicemos es esta parte que queda por encima de la caja. Esa parte que está por encima de la caja, ustedes simplemente la pueden omitir, la pueden no hacer, y solamente poner la regla desde ese punto hasta ese, y solamente marcan lo que está por fuera de la caja. ¿Listo? Para que no lo tengan que borrar después. ¿Listo, chicos? Entonces, nuevamente, damos la instrucción. Perfecto. Volvemos a comenzar. Desde la esquina de mi cuadrado grande, el cuadrado negro en este caso, vamos a calcular una medida establecida, la que ustedes quieran, para realizar el suelo de su habitación. En este caso, yo voy a utilizar una medida de 5 centímetros, ustedes utilizan la que quieran. Cuentan sus 5 centímetros, y realizan una línea que vaya desde ese punto hasta el centro. Regálenme un segundo, muchachos, por favor. Qué pena con ustedes. Ah, lo hacéis. Ah, lo hacéis. Gracias. 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 Listo, muchachos, continuamos. Qué pena con ustedes, ya estamos acá de vuelta. Listo, muy bien. Entonces, vamos a continuar realizando, con la misma medida, cada una de las tabletas de nuestro piso. ¿Listo? Profe, ¿y cómo le hago para hacer una cama? Profe, ¿será que le puedo mostrar? Claro que sí, adelante. Bueno, sí, profe, quedó. A ver, Kilian. ¿Cuál es el día de maíz? ¿Tendrías de...? Acuérdate del día de recursos. Profe, el cuarto llama la puerta para abrirla. Exactamente, Kilian, muy bien, perfecto. Muy bien, sí, señor, así es. Listo, mi Kilian, muy bien. Ok, gracias. Profe, mira cómo me quedó. A ver, ¿quién me quiere mostrar? ¿César? César. Listo, César. A ver. Ah, ok. Listo, perfecto. Listo, mi César. Pero entonces nos falta dividir el piso, ¿cierto? Y ya con eso acabarías. Profe, falta una maniguita para abrir la puerta. También se la realizamos. Claro que sí, por favor. Listo, chicos, perfecto. Efectivamente, como nos mostró Kilian. Entonces, una vez nosotros ya tenemos estas líneas realizadas, ya saben, apuntando todas hacia el centro, entonces podemos comenzar a realizar las líneas horizontales. Las líneas horizontales, en este caso, sí van a ir completamente rectas. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Entonces, utilizamos la medida que nosotros queramos y realizamos líneas completamente rectas en nuestro piso. Recordemos, como todo lo que se va haciendo hacia el punto de fuga se va haciendo más pequeño, entonces, a medida que nos vayamos alejando, la tableta se va haciendo cada vez un poquito más pequeña. Profe, ¿de cuánto espacio toca dejar las líneas horizontales? Mire, del espacio que ustedes quieran. Si las quieren hacer rectangulares, que les queden cuadradas, el tamaño que ustedes le quieran poner. En este caso, yo estoy utilizando más o menos unos dos centímetros entre las primeras líneas. Pero conforme nos vamos alejando, el espacio va a ser cada vez más pequeño. ¿Cierto? Porque nos vamos alejando y todo se va haciendo más pequeño. Listo, chicos, nos va quedando más o menos de esta forma. En este caso, yo voy a borrar esas líneas. ¿Ya acabó así? ¿Se la puedo mostrar? Claro que sí, adelante. ¿Quién me va a mostrar cuál se va? Ah, ya, ya estoy viendo. Uy, ¿en qué momento hiciste todo eso? Uy, muy bien. ¿Cuándo lo hiciste? No, yo ya hice la línea, pero esto fue un trabajo de mi hermano desde hace harto. Ah, ok. Ah, qué chévere. ¿Del año pasado? En el 2017, que él también estudiaba en este colegio. Ah, perfecto, muy bien, buenísimo. Muy bien, sí, señor. Profe, ya hay más niños acá. Es precisamente la perspectiva que estamos trabajando. ¿Y el tuyo, cómo te quedó? Ya se lo muestro, profe. Ok. A mí también me ayudó mi hermana de un trabajo hace años. ¿También te ayudó? Me abro, profe. A ver, miramos. Ok, muy bien. Muy bien, sí, señor. Perfecto. Listo, muy bien. Bien, una vez ya tenemos las líneas de nuestro suelo, ahí sí ya podemos comenzar a darle el color que queramos. ¿Es cierto? Entonces, en ese caso, bueno, no sé, yo puedo utilizar algunos tonos de azul, tal vez. Listo, muy bien. Bien, ustedes le pueden colocar los colores que deseen a su piso. Tienen completa libertad. Uy, no, profe, esos dibujos son muy bacánicos, ya los vi todos. ¿Los trabajos de tu hermano? Sí, profe, eso lo hizo. En ese escucho, pero están muy bonitos. Ah, bueno, qué chévere. Qué chévere, qué chévere. Listo, chicos. Bien, siempre que vayan a colocar cualquier tipo de elemento, ya sea en el piso, en las paredes laterales o en el techo, vamos a conservar esa X para apuntar todo hacia nuestro punto de fuga. Profesor, si ya no queremos dibujar más, ¿se le pueden borrar las líneas de 100 X? Exactamente, muy bien. Una vez que ya hayamos terminado todo lo que queremos colocar, vamos a borrar todo lo que está en la pared del fondo para el último elemento que vamos a poner. Todo lo que está en la mitad. Todo lo que está en la mitad. Así es. Lo vamos a ir borrando, muy bien. ¿Se ha echado el corrector a todo, profe? ¿Tan reteñido lo hicieron? No, profe, es que yo le hice con el cero. Si él nunca me ha mañado con el lápiz. No, toca con lápiz. Se ha hecho corrector, profe. No, eso queda feo con corrector. Algo me dice que le va a tocar volver a empezar. Tengo el presentimiento. Gracias. 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 Casi acabamos. No se preocupen. Ya solamente falta un pasito adicional. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez nosotros ya borramos todo lo que había en la pared del fondo, vamos a realizar una ventana. ¿Listo? ¿Por qué la hacemos en esta pared? Porque en este caso, como esta ventana queda en la pared del fondo, que es la pared en la cual tenemos nuestro punto de fuga, pues resulta que esta no va a tener ningún tipo de inclinación. ¿Verdad? Porque ya se encuentra completamente paralela al fondo, se encuentra paralela a nuestra perspectiva. Por lo cual, esta ventana no la vamos a hacer con ningún tipo de inclinación, sino que simplemente la vamos a hacer con líneas completamente rectas. Líneas horizontales y verticales rectas. ¿Listo? Perfecto. Recordemos, esta ventana del fondo no va a ir con ningún tipo de inclinación, sino que va a ir completamente con líneas horizontales y verticales rectas. ¿Listo? Perfecto. Cuando ya la tengamos, solamente nos resta colorear. En este caso, bueno, podemos colocar un cuadro verde y la ventana apuntando a un cielo azul. Esto nos quedaría más o menos de esta forma. ¿Profe, toca enviar algo hoy? Hoy sí, vamos a enviar, por favor. Ya con esto finalizamos la actividad. ¿Para qué, por favor, la enviemos por la plataforma? Bueno, algo así nos va a quedar los elementos adicionales que ustedes quieran poner, como por ejemplo algo en el techo, el picaporte de la puerta, si quieren colocar un marco en su ventana, o un dibujo en particular acá en su cuadro, lo pueden hacer. ¿Listo? Pero por lo menos debe tener esos elementos que ya pusimos el día de hoy. ¿Listo? Profe, pero no hay actividad en Clarón todavía. Ya la vamos a poner. ¿Listo? Para que puedan publicar su evidencia. ¿Listo? ¿Ya todos acabaron? Promo antico, promo antico. Ok. Det vale ahora los minutos. Sí, vamos a poner aquí. No, no, no. No, no. No, no. bueno las personas que ya acabaron pueden ir a su descanso pueden ir tranquilos y ya les colocó esa actividad ahí en la plataforma para que suban la evidencia bueno listo chao muchachos que estén muy bien que los bendiga chao chao profe chao chao profe chao profe